O si es simplemente... No sé, a mí me gustó el libro. A mí también. Vamos a ver si... Pero solo me he ido el primero. ¿Riddle sacará su clásica bayoneta? Yo creo que sí. Vamos a ver. Este chico no cambia controles, solo salto sacudido y ya. Bueno. Solo controles aceptables. Yo cambio un botón. Yo también cambio un botón. O un change. ¿Estáis jugando ahora? Vamos a cotillar los controles de Riddell. Adricad. Si yo soy de Riddell. No, no, que vamos a cotillar los controles de Riddell. Bueno, después es Adric contra Sly. Sly contra Adricad, sí. Es una de las partidas más hype de Bulls. Va a ser duo doble de Seik. Ditto Seik veremos. Bueno, Riddell parece que va a bailar. Veremos Ditto Seik en la siguiente. Va a ser un combate muy SIDA, eh. Va a ser gracioso de ver. Hay mucho IP en ese combate, eh. Vamos a ver que ya empiezan. Riddell sonríe. Riddell está confiado. Y bueno, están con los tics y van. Vamos a ver a dónde van. Un upset de buenas a primeras. Y bueno, Pueblo Smask. Empieza a estar de la piel santa bola. Tune Link contra Bayonetta. Ender contra Raiders. Venga, vente. De gratis. Por un jab. Bueno, o sea, Bayonetta es un matchup que si no te lo conoces es duro. Sí. El Witchstein es duro también. Pero no sé cómo irá Bayonetta contra personajes que pueden campearle tanto. Uf. O por ahora a Riddell le mete, o sea, le ha subido en un momento 40%. El neutral de Bayonetta es malillo, pero no sé si él empieza a disparar con las pistolas. Eh, pero tú un Link solo tiene que agacharse y no le da. Y bueno, por ahora se está haciendo muy bien ese... Vamos a ver la situación de Gimpeo. Ahora mismo el Campeo no le favorece a Tune Link. Ahí tiene que haber hecho de Smash. Vamos a ver la situación de Gimpeo no Gimpea. Le intenta el Leicstein otra vez. Intenta el Tram, pero no le han conseguido esta vez. Ese Dive. Oh, la bomba que impacta en el Side-B. Ha hecho la Dive Kick a la bomba y le explota. Eso es lo malo de Tune Link. Cuando caen al suelo explotan. Cuidado ahora. Oh, ha intentado Baker en vez de Aper. Uf. El F-Throw ya casi mata. El F-Throw de Bayonetta sí mata, sí. Ha intentado el Dive, que también es una locura. Que le combía con su propia bomba. Ese Aper está 150. El problema que tiene ahora Bayonetta es que si no tienes un Rit bueno o un Wichstown o algo así, cuesta mucho matar. El Bair mata, tío. Sí, pero el Bair es muy obvio. Si le mete el Bair, le destruye. Sí, si le mata el Bair ahora lo mata. Vamos a ver cómo lo consigue. No le consigue encajar el Killmove. Y bueno, Tune Link, ya tiene Full Rage. Wow, el F-Throw con Bomba todavía sobrevive. Pensaba que ya se lo llevaba, aunque no tiene demasiado Rage Riddle. Uh, casi le coma su propia Bomba con un Dome Smash. Se lo ha llevado. ¿Dantflow mata? No sabía que matara tanto. A lo mejor no he hecho ni D.I. tampoco. Tampoco. Vamos a ver. Ahí sí se ha envía el borde. Oh, no, eso no. Bayonetta no se mueve. Ya, ya, ya sé que vuelve, pero solamente si lo haces bien. Ya, pero un jugador que... Un jugador como Riders 6A es que sí lo va a hacer bien. Un Bayonetta Miner lo va a hacer bien, obviamente. Pero eso lo intenta. Sí, yo creo que todos hemos practicado un poco Bayonetta, sobre todo cuando estaba rotísima. Y bueno, por ahora... 98% está casi a porcentaje de KO. Riders está en el momento a gusto, pero no le pego problemas. Le está subiendo mucho porcentaje a Dune Link y se le está poniendo el set muy difícil. Ahora mismo... Es con su propia bomba. Ender le está pecando de llevar la bomba muy... ¡Guau! Le ha pegado el primer golpe del Fire a FSMASH. ¿Eso es true? Creo que no es true del todo, pero es la primera vez que lo sueles comer porque no lo sabes. Claro. Creo que te da tiempo a pintar. Me la apunto. Yo eso solo lo he visto hacer a fotos. Vamos a ver. Buena esa, Light. Te estás saliendo un botazo de puta madre. Qué sueño tengo. Vaya día. Claro, la gente se pasa aquí jugando hasta las 5 de la mañana a la noche antes y luego no hay quien duerma. Vamos a ver qué eligen ahora. Riders supongo que seguirá con Bayonetta. No sé qué quiere hacer ya... Espectáculo total. Parece que no van a cambiar. Creo que no hay cambios de personaje. No. Van directamente a ver... No sé qué habrá baneado... ¿Qué sacaría si fuese esto un Link a Bayonetta? Eh... Sobrevolando. Pues ha vuelto a Pueblo. Pues yo... Sobrevolando. Vamos a ver... Una opción buena también es Lylath. Te pones en Lylath, te pones en el tento del escenario y ya no te puede tirar Divekicks. Claro. Tiene que entrar con Sepio o con otras maneras. Y bueno... Estos han empezado y no nos esperan para nada. Vemos ya a Riddler ahora mismo que está un poco... Y bueno, ahora ha empezado Ender fuerte. Ha empezado fuerte Ender, sí. Pero ya... A lo mejor es el Sandbank de Riddler. Muy buen... Buen combo por parte de Ender. Lo tiene 88% ya. Oh, ahí tenemos un combo... Oh, ha buscado el APR en vez de la Riddler. Rompe el globo y todo por espectáculo, tío. Es que Riddler... No lo visteis en el TEC. Es todo espectáculo este hombre. Sí. Y bueno, wow. Wow, wow. Intenta de la Riddler con el frontal. Eso lo va a llevar de milagro. Uh. Pivot grab. Wow, muy... Ese Nair se lo ha llevado. Oh, me lo ha dado entero, pero... Pero eso no tenía pinta de ir a matar. Mala DI. Es posible que mate, porque Dunlink también es muy ligero. Pero creo que la está liando mucho con las DI. Uy, casi le engancha fuera del escenario. Wow, está en una situación muy peligrosa ahora mismo. Ya está. Efectivamente no llega a... Techea simplemente por espectáculo, como bien he dicho antes, y gana. Miembro del Projetivo Techea, eso. Es que podía haber soltado el mando que ya había ganado, y aún así Techea. Bueno, un 2-0. ... Pero ahora... Ahora... ...